¿Qué tal el desorden tan berraco que me dejó esta grilla? ¡Antifaz! ¿Qué, patrón? Vení, hermano, ayúdame a recoger este reguero que dejó esa grilla. Mira, no faltaba más, pues. Ah, no, patrón, eso del colmo. Qué pecado con doña Anita, patrón, de verdad. Ella es una dama, pero como a usted le gusta revolcarse con la bufa esta. A vos, ¿qué te está pasando? ¿Estás enamorado de mi mujer o qué, bobo? ¿Estás enamorado de ella o qué, bobo? Toda la sé lo que te digo, tendrás cama, hombre. Usted es muy suave con esta vieja, patrón. Mire, ¿sabe qué me dejan un desorden así? Y la enciendo a pata, patrón. Eh, Diosantifaz, yo ya no sé qué ver con estas viejas, hermano. La una jode que porque me la saqué de Bogotá. La otra que porque no quiere venir conmigo. Le regalo carros, las pongo a vivir bien y siguen jodiendo. ¿Sabe qué, patrón? Eso consígase un pelado que no juega empanada, hágale. ¿Vos te embobaste o qué, pendejo? ¿Te embobaste o qué? Respetame, tonto. Respetame, tonto. Ya, patrón. Recoge todo esto y regaláselo a la grilla a tu mujer más bien. Y échale naftalina que vuela puro sepocu. Eso. Eso.